Muy buenos días para todos, mi nombre es Santiago Vázquez de Chavarría y soy docente de la técnica en instructor de entrenamiento físico, deportivo y fitness del Politécnico de Suramérica. La intención del video es invitarlos a que conozcan la técnica, conozcan la institución, que participen de esta experiencia de aprendizaje en el instituto, donde hacemos una orientación en boca hacia la parte fitness, hacia la parte de los gimnasios, hacia la parte deportiva y todo es, digamos, un aprendizaje experimental e integral. Entonces están invitados a que conozcan la institución y a que conozcan también la técnica y hagan parte de este proceso. ¡Feliz día! ¡Feliz día!